Música Marino, Chili, Gonzalo Entonces esta semana estamos enviando a Gringolandia 3000 kilos de nuestro laboratorio de tranquilandia Música La mejor Porque la mejor coca es la del cártel de Medellín La más pura, es la más blanca, la más brillosa Se mete con un jalón de la nuestra Y lo besa el papa negro como el gringo carro Música Esta es la Esta es la poca más buena del mundo ¿Y lo que le pasa, Marino? Usted sabe que no se puede jalar lo que uno produce No, lo que pasa es que se me hace agua la nariz Pero, Marino, piénselo bien Al final, las drogas son malas, Marino Las drogas son malas Será mala de usted porque la vida está de película Primo Dime, Gonzalo Dime, Pablo, ¿cuál va a ser la ruta para llevar los 3.000 kilos de coca? Porque la ruta por Cuba, acá bien berraca Antes pasamos la coca de así nomás Y ahora para amantecer a los lindos Que nuestra cocaína ya no pasa por La Habana por Cuba ¿Y desde cuándo acá se ha puesto difícil la ruta bien berraca? Dice que se enfermó Fidel Sí, el cambio es el hermano Raúl Bien, bien Como estaremos al barbudo de Fidel cuando estaba en el poder Ay, Dios mío, muy bien Vamos a ver Ahí está Saludos a Fidel Matar al cabrón de Raúl Maldita sea, siempre me pasa eso Cuando se enferman mis amigos Hay que cambiar de ruta Tampoco hay que pasarla por Venezuela porque Hugo sigue enfermo Sí Dime que ser Mejor la pasamos por los puertos de Bolivia O a puertos de Bolivia, chica En Bolivia no hay más Pero entonces la pasamos por el lado Titicaca Cuando entre el cártel de Medellín con toda Bolivia Va a ser el lado Titicoca Y ahí nos vamos a Miami Mandamos la coca En avionetas de NASCAR Porque en NASCAR están las mejores líneas Bueno, entonces, primo Ya que llevamos la coca para que sea en paz y no más Hay que hacer unas oraciones para la ruta Así es, hay que bendecir la ruta Véngase para acá Véngase para acá todos Marino, Chili, Gonzalo A ver Véngase para acá todos Vamos, vamos Sí, primo, sí, primo Vamos Todos de rodillas ¿De que se va a suceder el hombre? Tiene razón Todos de rodillas Vamos Vamos a Padre, 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 Espíritu Santo Todos de rodillas Vamos a bendecir la ruta Bendito, divino Niño Jesús de Atocha Bendice esta nueva ruta Del cártel de Medellín Que hace feliz a mucha gente Y como dijo Tu apóstol Judas Tadle de beber al sediento Y dadle de jalar Al que salga en angustia Niño Jesús de Atocha Bendice esta ruta Te lo piden tus siervos Que sigan tus mandamientos Sobre todo el quinto Mandamiento No matarás No, pero es padre Espíritu Santo Amén Y ya sabes, Chili Si no llega el cargamento A Miami Al piloto Le matas a la mamá Al papá A la esposa A los hijos A los que están por nacer A la abuelita Me la matas Y si está muerta Me la desentieras Y la maduras a matar Y ya No se preocupe, patrón No sabía Mandarle una cornea flores Al velorio Y mi pésame a los dedos Es que queda Bueno, vamos, vamos, muchachos Ya está, ven, decía la ruta Bueno, Gonzalo, Mariano Oiga, y a todo esto ¿Se puede saber dónde diablo está el topo? Acá estoy, patrón Oiga El paciente siempre aparece debajo de mis alforjas Como que ya no he empezado a pesar mal de usted, topo Lo que pasa, patrón Es que yo siempre los cuido por los bajos Eso es verdad ¿Y qué novedades, topo? Patrón Les traigo la última Lo que pasa Que el cárcel de Cali Que están queriendo atentar contra su persona Y contra su familia Escúcheme bien, topo No ha nacido nadie en este planeta Tierra El ser que haga daño a un miembro de la familia de Pablo Emilio Escobar Gaviria Nadie toca a mi familia, ¿me entendió? Así que usted, cuídame muy bien Sonando el teléfono Es atentado ¿Aló? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Eh, es para Marín Para mí Para ti, papi ¿Cómo, bejito? Me está llamando el coronel Jiménez Sí, ¿cómo pasa? ¿Qué es la mañana? Sí, claro ¿Y de cuándo acá el coronel Jiménez se llama a Marino? ¿Qué coronel Jiménez? Es la embrieta de Marino Ah, el Marino se nos ha enamorado Sí Ah, no Está templado Sí Sí ¿Y se puede saber quién es la feliz afortunada? Acá Yesenia Él dice que la está cuidando porque la está rimando ¿Qué? ¿Yesenia? El Marino se está encontrando a mi Yesenia Que es una de mis amantes Alguien es Marino Ah, sí, sí Y no se olvide de darle de comer al vos en el parque Sí Aguante que no Le estoy dando la plata para que le compre ya Ah, sí, sí, sí Ya Ya acabé con el coronel Jiménez Dígame, Marino ¿Y cómo está el coronel Jiménez? Ah, tiene también dos teresas Y un gran favor ¿Qué pasa por esto? Ah, sí ¿Y de cuándo acá el coronel Jiménez? Es travesti ¿Qué? ¿Qué? Dígame, Marino Quiero hablar con usted Defiéndeme, señor Señor de los milgramos No Tardecito por la bicicleta No me voy a hacer nada Sí, que usted está torneando al patrón del mal No, no Metiendo de tornillo a la Yesenia que es una amante ¿Eso está siendo usted? No, no, no Pero pasó a veces Había un rey que se va de viaje ¿No? Sí Y su mujer era media psicópata No sé usted, bueno Vamos a dar otras cosas Y vamos a darles encuentro a mi patico Vamos, muchachos Vamos, voy a Ay, ay, me acuerdo Te sentí todo el fajo ¿Y eso que está dormido? Ay, dormí, ¿cómo se entendiste? ¿Cómo está? ¿Pero qué estabas cantando, patico? Fuma el barco, gordico Está de moda ¿Cómo que fuma el barco? Que en esta casa no hay vicios ¿Cómo que fuma, fuma? Por favor, es una casa decente Habrá delincuentes y asesinos Pero somos gente de bien Está bien, gordico Bueno, patico, va Va a hablar maletín Gordico Y vaya como dando la platita en la maleta Gordico Gordico, como usted me dijo Los de 100 a la izquierda Y los de 50 a la derecha No, pato Los de 50 a la derecha Y los de 100 a la izquierda Usted no aprendió Gordico, discúlpeme ¿Qué cosa hago con los de 20 y los de 10? Y de esas sobritas Me hace un paquetico Y se lo manda Alan Como pago de sus conferencias Que ha dado aquí en Colombia Gordico, de cuántas conferencias Usted va a seguir pagando No sé cuántas conferencias Está dando Alan Pero dice que está juntando Para comprarse una casita Bueno, ya usted le da a verla más tarde Muy bien Bueno, la noche un poco No sea un poco preocupada Que le pase usted ¿Cómo ha sido? Que le pase fuerte Me da un poco confundida Gordico, discúlpeme Gordico, discúlpeme A la Hacienda Nápoles Viáticos pagos Para que disfruten De un plan señorita Señoras Todas van a borrar De mi presencia Y van a estar conmigo Y buscando De un excelente plan Muy acorredor Y tomando buenas copas de vino La segunda opción Es no ir Y si ustedes no llegan a ir Le mato a su mamá A su papá A su abuela Y si su abuela ya está muerta La desentierro Y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman Esas decisiones Pero en 45 minutos La respuesta Muchísimas gracias Les habla Pablo Elvídeo Escobar Gaviria Pablo Elvídeo Escobar Gaviria Así que ustedes toman Esas decisiones ¡Suscríbete! 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 ¡DROGA! ¡DROGA! ¡COÑO! ¡PEDEJO!